Hola que tal buenos días, una vez más aquí en la costina de Benzi y hoy vamos a hacer un desayuno, algo parecido a los salvadoreños que hacen frijolitos, bueno el plato principal sería plátanos fritos con frijolitos a un lado y crema, bueno acá en México en el estado de Sinaloa hacemos este desayuno que lo hacía mi abuela, son tamales de elote, esos tamales cuando recién se hacen, se acostumbra que son un poquito más dulcecitos que saladitos, una vez probé yo unos tamales de elote que eran centroamericanos y ya agarré y le di la mordida bien rico y estaban saladitos y yo dije pues no es lo que yo esperaba porque estoy acostumbrado, acostumbrando, me acostumbran a otra cosa vaya, eso nos acostumbramos a nosotros más dulcecitos que saladitos, es la diferencia de allá de con ustedes, centroamérica, cuando están recién hechos se agarran así nada más se comen porque son dulcecitos con una taza de café y riquísimo, pero cuando es el día siguiente, como lo es hoy, que ayer los compré calientitos recién hechos, pero hoy les voy a enseñar como se hacen, cuando ya pasa un día o algún par de horas ya que se enfría, lo único que se hace es sacarlo de la hoja y cortarlos a la mitad, uy aquí tengo mi tablita, el cuchillito, ok no los voy a cortar a la mitad así, aquí nuestro pedacito de hoja, tampoco lo voy a cortar así sino lo voy a cortar de esta manera, así, lo voy a cortar en el aire pueden cortar uno, pueden cortar dos, pueden cortar tres, como ustedes quieran, queda del mismo tamaño pero así se va a freír en el aceite por los dos minutos, ok, por lo regular se me gusta cuando desayuno con alguien más porque hago tres tamalitos y agarramos tres pedacitos cada quien, o sea, un tamal y medio, ahorita me voy a sacrificar y me voy a tener que desayunar los dos porque qué hago con el otro pedacito, ni modo que lo tire, mi esposo está trabajando, ok, ahí está la otra mitad, bueno, vamos para el otro lado, pues ahí tengo mi lechita, bueno, estoy calentando, puse a hervir lechita, tengo frijolitos ya guisaditos listos nada más para cuando estén ya los tamalitos y ahí tengo el sartén para lo que vende siendo lo que voy a freír y pues no tiene ciencia, lo único que hay que hacer es ponerlo precisamente a freír pueden empezar del lado que ustedes quieran, total va a ser por los dos lados que se van a freír y ya deciden ustedes con que los voltean se nota que me voy levantando hasta la boca, tengo la palita para voltear o esta otra ok, de hecho puedo usar los dos para que batalle ok, como estaba muy caliente ahorita para empezar voy a voltearlos rápidamente yo le iba a hacer un sartén pequeño pero como en este hice flauta hasta allá pues dije, ah, pues ahí está el aceite, vamos a aprovecharlo y según me voy a poner mandil y mira, ya una gotita de aceite cayó en mi pantaloncito vamos por el mandil increíble pero cierto, no sé dónde deja el mandil vamos a darle la segunda volteadita bueno, la leche ya está lista, voy a ir preparando mi cafecito en lo que los tamalitos se siguen friendo hay personas que les gusta nada más así como ahorita estos ya están aquí ya están calientes y están fritos nada más digamos a un término medio pero miren, a mí me gusta así que quedan completamente bien frititos de los dos lados aunque les gusta medio frito o más caliente, pues nomás los puede agarrar así y servírselos si a sus hijos, esposos, esposas, familiares, vecinos, invitados, a ustedes mismos les gusta más frito pues los dejan un ratito más y bueno pues los tamalitos ya están listos le pueden poner una servilleta ahí abajito a la persona que guste en el plato antes de servirlo para que absorba un poco la grasa esos a mi gusto los dejaría un poquitito más del otro lado pero se me hace que esta última es la que creo que no me voy a comer porque va a ser mucho pero lo voy a poner un ladito por si las moscas como dicen por ahí que lo más seguro es que si me la voy a comer pero les decía que siempre usaba para, como ahorita nada más voy a hacer desayuno para mí pues siempre uso un sartén pequeño pero en esta ocasión como ya tenía este sartén grande dije bueno pues vamos a aprovechar el aceite que está ahí ok, ya lo único que queda es hacer los huevitos y eso pues ya se los he enseñado en otras ocasiones como los hago pero pues vamos a ponerlo una vez más ok por el amor de una mujer a cada quien le gusta diferente a personas que les gusta así se envoltean no se le pone poquito acechito encima a mi lo particular me gusta que se volteen espero que no se rompan y que queden bien cocidos por afuera espero que por adentro quede suavecita la llena, blandita y no me gusta que se vean así nada más blancos como de restaurante me gusta que queden un poquito doraditos voy a subir un poquito más al fuego porque no me gusta que se vean blancos yo sé que es mucho aceite pero nada más cuando hago huevos estrellados o así este tipo de cosas es que puse una cantidad un poquito más de aceite mi mamá ponía dos huevos al mismo tiempo pero pues yo no tengo la misma práctica de aquí se puede hacer esto un poquito para acá y poner otro huevo acá para que se vaya haciendo eso sí, vamos a a imitar un poquito mi mamá a ver si me sale ay si voy a poder si voy a poder en esta ocasión sí porque el sartén es grandecito porque cuando lo hago en el sartén pequeño pues ahí no puedo poner los dos los huevos al mismo tiempo bueno, este huevito ya está lo paso al plato que es lo que voy a liberar y si ahorita me acordé mi mamá nomás tenía un sartén y era así grande como este así es de que por eso tenía a la señora pues echaba los dos huevos al mismo tiempo se acostumbra uno a lo a lo poco que tiene le saca provecho como mi señora madre Siempre aceitito arriba, aceitito, aceitito Para que se Cosa o cueza La yema Y no se reviente el momento de Voltearlo Ya lo apago Le puedo dar la última volteada Ya está listo Voy a poner aquí un nadito Y toda la tarta en grande El fuego ya está apagado Pero pues sigue un poquito roja la llave Y aquí en este pedacito Vamos a poner los frijolitos Que por dejarlo un poquito en el fuego Ya no están aguaditos Ya están un poquito más espesitos Se puede echar poquitita agua Para que se hagan más aguaditos Pero así me lo voy a comer Bueno, y pues como ustedes saben Yo siempre les digo que me gusta lo picocito Por ejemplo, así como les digo En El Salvador lo pueden hacer Me imagino que también en Guatemala Ay, moví la cámara Pero Pues yo soy mexicana Me gusta lo picoso Ya saben que uso la salsa chipotle Casi para todo Bueno, pues aquí Le voy a poner La voy a bañar con salsa chipotle Y ya me queda poquita Ahí tengo otra nueva Pero que te la voy a dar con esta Todo me queda Uy, que rico Ahora sí A probarlo Y bien, pues aquí tenemos Lo que vienen siendo Los tamalitos de alote fritos Los huevitos estrellados Y los frijolitos Los frijolitos Ya vamos a decir Ok Estamos ricos Pero Este es el platillo principal Son Los elotitos Que rico Me acuerdo de mi abuela Me acuerdo algo de mi mamá Pero me acuerdo más de mi abuela Porque Mi abuela es la que los hacía más Y ya después mi mamá Los empezó a hacer Porque pues Ya saben La cocina se va heredando Esto es algo típico De allá de Sinaloa Cuando es temporada De elotes Todas las familias Comiendo elotitos Ahí están los huevitos En este desayuno El elote Está sustituyendo A la tortilla Por eso es que se hace El elote Con los huevitos estrellados Ya si a ustedes Les gusta la sal Un tantito Pero yo no le pongo sal Hasta que reviento las yemitas Luego reventando las yemitas Le pongo poquita sal Y corto los pedacitos De elote Lo abierto con la yemita Y a comer Le agarro los frijolitos No quiero reventar Las yemitas ahorita Porque hay personas que Bueno Si oye feo la palabra Pero es la que se usa Les da asco Ver cuando Las yemas De los huevitos Se empiezan a esparcir Y por eso no lo hago Y a mi en lo particular Se me hace algo muy rico Pero no lo voy a hacer Si a ustedes no les gusta Pues hacen los huevos Con las yemas Más cocidas Se lo recomiendo Está delicioso Y me voy a comer Tres pedacitos Con lo que viene siendo esto Y uno Un pedacito de cerrar Lo voy a dejar al final Para Mi tacita de café Con leche Está bien caliente No sé si alcanza A ver el vaporcito Ahí va En pura leche Que mejor manera De empezar el día Me gusta comer así Pesadito Cuando voy a tener Un día muy largo Muy pesado Para que no puedan A consarillito Las frutas Y otra vez al rato Y así se queden Como pesado Ya dale Y hasta que llegue La hora de mediodía A volver a comer Algo pesadito Y a seguirle Hace mucho no bailaba Hay que me dicen Que les gusta Cuando pruebo las cosas Les gusta cuando bailo Les gusta cuando Dices que canto Cuando estoy cocinando Cuando estoy O gimiendo Alguna cancioncita Por ahí Qué rico Bueno Sé que más de una persona Se le va a antojar Así es de que Pues ya saben A correr a buscar Los tamalitos de elote Para hacer este rico Desayuno sinaloense Ok Bueno pues muchísimas gracias Esperando que les haya gustado Yo paso a desayunar Porque está riquisimisimisimísimo Ya el rato me pondría A editar Para compartírselos hoy mismo Bueno pues Muchos besos Tototias Y nos vemos pronto Hasta la vista Bye bye Tururuuu Muy bien Bye bye Gracias.